Para poder tener realmente un buen guión de lo que vamos a hacer en social media es necesario una serie de pasos, un guión para planificar y empezar nuestra historia, nuestra hoja de ruta y llevar nuestra social media a lo que es una estrategia y un porqué. Porque el social media no es un fin, es un medio. Vemos esos cinco pasos. ¿Qué tal? Mi nombre es Juanjo Amengual y vamos a ver hoy las partes de un plan para hacer un plan de social media marketing. La primera parte que tenéis que tener en cuenta es identificar los objetivos. ¿De qué manera vamos a identificar los objetivos? Bueno, en principio lo que en social media marketing hay que tener es un plan, porque lo que no podemos hacer básicamente es servirnos de lo que es una finalidad. Lo suyo es tener un histórico, pero si no nos tenemos, claro, no sabemos lo que hemos hecho a día de hoy y de los últimos años o en los últimos meses podríamos basarnos en eso para optimizar y hacer lo mejor de lo que nos ha salido en el último histórico y aumentar un tanto por ciento el alcance, etc. Por eso es importante meter los objetivos de nuestro social media en lo que son los objetivos estratégicos de nuestra empresa, nuestro proyecto, las cuatro P's, el producto, el precio, la distribución y la promoción. Dentro de estos objetivos está el social media. Hay que tener un presupuesto. Como ejemplo podríamos hablar de un 5%, pero hay que tener un presupuesto en marketing para hacer una planificación y un plan en social media marketing. En cuarto canal, el cuarto punto es el canal, los canales. ¿Qué canales vamos a usar? Estamos identificando objetivos en el primer punto para nuestro plan de social media marketing. ¿Cuáles son esos canales? Muchas empresas lo que hacen es coger varios y luego optimizar al cabo de unos meses los que más convierten, los que más funcionan, pero hay que identificar qué canales son esos varios donde vamos a trabajar. Yo lo que recomiendo es que hay que usar los canales donde nuestro público objetivo esté en ellos, no los nuestros. Y en quinto lugar, identificar las métricas. ¿Qué es lo que vamos a medir? El alcance, la captación de leads, el click-through rate, el número de clics. Hay un montón de métricas. En principio, la que nosotros queremos es que nos compren o que nos dejen un dato, etc. Pues hay que identificar esas métricas porque al final ya sabéis que el marketing es medir. En segundo lugar está la organización. ¿Qué pasa con la organización? ¿Quién va a llevar a cabo cada cosa en nuestro plan de social media marketing? ¿Quién es la persona o el departamento que va a llevar esa parte del social media? Y el manual de estilo, vamos a tratar a nuestros clientes o a nuestra audiencia de tú, de usted. Hay muchas maneras de hacer un manual de estilo. Aunque sea simple, hay que saber cómo afrontar, cómo comunicar, cómo contestar a nuestra audiencia porque estamos permanentemente en 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Tercer punto de nuestro plan social media es analizar. Vamos a analizar nuestra compañía, vamos a analizar la marca, nuestra empresa, qué hace la competencia en social media y quién es nuestro cliente. ¿Dónde está? ¿Qué piensa? ¿Cuál es el itinere para que nuestro cliente acabe en nuestros canales y acabe haciendo eso que queremos que haga? Comprarnos, darnos el dato, etcétera, etcétera. Hay que analizar en cualquier plan, hay que hacer un análisis, un diagnóstico para luego hacer un plan de acción. Vamos al cuarto punto que por ello no es tampoco importante después del análisis del cliente, qué pasa con la tendencia de la industria. ¿Qué está haciendo la industria en social media? Ya sabéis que la mejor manera a veces es a la japonesa, identificar al mejor, copiar al mejor y superar o mejorar al mejor. En el cuarto punto de nuestro plan de marketing en social media es la tecnología. En este punto lo que vamos a buscar primero son los canales. ¿Qué canales vamos a usar? Tenemos un CRM, tenemos un sistema para que los datos acaben allí y que estén ordenados para luego gestionarse. Tenemos herramientas para escuchar lo que está sucediendo en los canales que hablen sobre nuestro sector, nuestra industria o sobre nuestra competencia. Y también, entre otras cosas, saber cuáles son esas herramientas. Pueden ser Google Analytics, puede ser Tag Manager, puede ser Tweet Email, Putsumo, Google Alert, Social Mention, Social Bakers, Likealizer, World Tracker. Y un montón de herramientas que sirven para escuchar el mercado y analizar lo que está pasando en el social media en referencia a nuestro negocio y a nuestra audiencia. Y ya, en quinto lugar, un plan. Tenemos un presupuesto, tenemos que hacer contenidos, cuándo los vamos a hacer, cuándo vamos a hacer promociones en social media y en qué canales y con qué finalidad. Y un calendario. Se trata de marketing, de poder calendarizar cuándo vamos a hacer esos contenidos, cuándo vamos a hacer esas campañas, en qué momento y con qué presupuesto vamos a hacerlos. Ese plan del 1 al 12 tiene una serie de hitos que vamos a tener que ir cumpliendo. Ya sabéis, lo que se mide funciona y si se mide existe. El marketing es medir. ¿Y qué vamos a medir? Bueno, en primer lugar, vamos a poner la campaña, el público al que va dirigido. En tercer lugar, la inversión que vamos a hacer en cada campaña, el alcance conseguido y, por ejemplo, los clics conseguidos en esa campaña y el click-through rate. O sea, cuántos, el ratio de clics sobre el total de audiencia. Para luego poner un identificador. En principio, todo lo que veis en pantalla, la campaña, el público, la inversión, el alcance, los clics y el click-through rate podría ser un mínimo de medir que se puede hacer simplemente en un simple Excel para poder medir cada campaña y luego replicar las que están funcionando y saber por qué no han funcionado el resto. Esto es un plan en social media, marketing. Sin plan, no hay planificación, por lo que os aconsejo que lo sigáis. Y ya sabéis que el social media no es un fin, es un medio y este es un plan. Gracias por escucharnos. Estamos aquí. Seguimos en Plan de Enfoque. Un saludo de Juanjo Amengual. Me podéis encontrar en plandeenfoque.es. Hasta luego. Gracias.